Man Kong Man Kong Man Kong Man Kong Feliz año chino, claro, tío Todo lo que sea celebrar Año del dragón, hombre Era más del año Del año de la rata, tío Rata tuyo Del cerdo también Soletes aquí en este cuatrilátero Un equipo al norte Tres equipos Una al norte, una al este y otro tardío La equipación Que ya me pones una cubeceta He visto la partida De la 2-4-9 Y llevo todo el día pensando Yo, hoy tengo que jugar una 4-9 Hombre, y es que si fuéramos los dos con la 2-4-9 O 2-4-9 y la MG Aquí tienes una cubeceta si quieres Voy bien De hecho, la voy a pillar Si ves un M24, tío No sé si lo he visto, tío Estoy viendo una Beryl de aquí arriba Beryl de aquí, he dejado una yo Ok, estoy viendo Una ampliadora esta si quieres Eh, pases conmigo He muerto del tirón este Tengo otro aquí Solo visto a uno, el amigo no lo veo Vale Creo que es el que está en el humo Vale, me muevo por aquí un poco ¿Crees que si cruzo y pillo esto me darán en rojo? Mira, hay uno detrás de esta casa Sí Y hay otro aquí en la roca Vale Me muevo Veo el de aquí Se ha movido de derecha a izquierda Está asomando por el lateralcillo Le veo, le he visto, le he visto Está asomando por ahí Le veo, se mueve Por aquí ¿Y el de arriba qué, tío? Quito la marca La amarilla Le puedo dar, eh Si se queda quieto, le enchuflo No se me va a quedar Lleva tap Está justo, eh Sale de la casa No, no sale, está en la esquinita Quitame la marca, por fin Sí, perdón Joder, las mete el cabrón Me ha dado, eh Sí, sí Me curo Para un coche, eh Se ha ido aquí, a la esquina, ¿vale? Vale Escucha, para un coche detrás, eh, Jesús Cuidado Sí, lo escucha, lo escucha Sí, que es el de la roca, eh Se mueve el de amarillo para tu lado No le voy a piquear a ese, tío Es que estoy Estoy un poco mal ¿Ese somos tuyo? Sí Me voy a ir para atrás Tengo al tío de aquí, al de la casa Está a mi lado Tiro para atrás Tiro, tira, que te dé yo cover, tío Los del buggy A ti no, ¿no? Sí, sí, a mí A mí A mí Que no sé dónde los tengo, tío Siguiendo Me estoy curando, ¿vale? Voy a cruzar los humos ¿Buena? ¿Reventado? Vale ¿No quedaos estos dos? Vale Bueno, es que danos de la casa Grate, Marco ¿A con quién disparas? Vale, ¿esos? Con estos dos Tiro para atrás Vale Vale, el último que he visto Estaba aquí Como en un árbol, ¿no? En esta La última fight que he tenido Y el otro está más abierto, creo Sí, lo veo en el árbol, creo Creo que está aquí Creo, ¿eh? Sí, los tiros han sido De como por ahí Vale Pero, tío, si estoy a cubierto En rojo A la izquierda de rojo, ¿vale? Estoy viendo al tío dentro Está aquí el otro Se ha abierto mucho Bueno Bueno, es que da este El de rojo Va a ir a por él, seguro ¿Qué tal, loro? Tiene que intentarlo Sí Al tío lo tengo a tiro No lo voy a rematar, ¿eh? Hostia, ¿tiene revivir? Creo que no No, no lo tiene ¿Está conmigo? Vale Lleva tap Muerto Pero, tío O sea, le he dado una bala Le has dado una bala Y le dio otra bala, tío Ya Dios, que la peña está durísima, tío Bueno, Jesús Hemos hecho de puta madre, tío Hermano Palitas Tengo globet Ya, ahí está tu truco Ahí está tu truco Sí, sí, sí Vamos a arde, pues Hombre Yo me he visto un poco apurado, ¿eh? Pero es la primera vez que he hecho buen uso de los humos Tácticamente, tío Apuré Voy a pillar la veril, va Hostitué La veril, ¿eh? La verilet Lutamos a los de arriba o pasando? Yo voy al trato truco Vale, trato truco Tato truco Tato truco Tato truco Para trato Coche trato truco, tío Qué putada, tío Otro, otro, otro ¿Otro? Párate aquí si quieres Se va, se va, me tampo Cuidado, piña No lo lleva, tira Síguele, síguele Sigue, sigue, sigue ¿Están reventados? Aquí les pillo ¿Cuántos? ¿Una? Muy buena, Jesus Otro coche Se tapa No se van, necesito balas, ¿eh? Estirando Cojo el coche de estos Voy a echar el trato truco Ponemos este Luego tenemos el otro para irnos ¿Esa, tío? Vale, eres tú No cae nadie, tío Tres balas cada uno, tío Eh, paracas, paracas Paracas con ellos, ¿eh? A lo otro lado, Tato truco Va, Tato truco, va Pongo yo a este Aquí, aquí, tienes otro Jesús Al otro lado Tato truco Coches viniendo Hacia Tato truco, ¿eh? Hay gente al otro lado, ¿eh? Tenemos un tío atrás ¿Más o menos lo tienes fichado? Vale, le veo, le veo, le veo Lleva tap No sé cómo no ha caído ¿Muerto? Ahora sí Escucha Hay gente aquí Y había un paraca a la derecha de rojo, ¿vale? Como por aquí ha caído Yo creo que el Tato truco está bien puesto Hostia, Chris aquí al lado, ¿eh? Mi marca rojo Christian Bale, tío Christian Bale Otro Pero, tío, la gente Buah, no sé dónde me han dado, Tete No lo sé Es una explicación, ¿eh? Sí, sí, una explicación, ¿eh? Ahora a mí Cúrate La roca Caigo Cúrate, cúrate La roca Te la he marcado, ¿no? Lejos, ¿no? Súper lejos Es la de lejos No, no Aquí al lado Vale, sí, les acabo de ver Tío, es que Creo que le he dado a uno, ¿eh? Yo le di una mocha a uno antes de Si se asoma, lo tumbo La asomación Coche, coche, coche Tato trick Tato trick Viene Un poquito más, aguanta un poquito más Ahí me tienes cover, ¿eh? Tranque Me tumba, me tumba He muerto los dos, muerto los dos De nada Tío, hay que matar a esos pesados, tío Se pierden mis balas, tío Es que está a la puta barandilla, tío No al suelo Buenísima Va a darle res, ¿eh? Cuando lleguemos Como más rápido Dale, güey Parate un poquito antes y tiramos cosas Tírales algo Vienen, están aquí ya, ¿eh? Me he bajado, bajado sin querer Tranquilo, estoy bien Tranqui, está bien Buena Eran un poco tate estos, ¿eh? Sí, muy skillet, tío Hombre, yo eso nunca lo he dudado No tengo humo ni nada, pero tengo mazo balas Yo tengo tres humos y un corte Vale, ahora me das un humo Tengo el parachute, ¿eh? Coche, coche, coche ¿Dónde? Enfrente Me veo Vale, güey Estoy rica ¿Le he dado? Síguale, síguale Puede ser Me estoy reviviendo Que no me disparen y ya está Joder, tío ¿Quieres volver a por casco? Sí En el muro Muro azul Vale, lo he visto Tengo que ir ya, ¿eh? Tengo que ir ya Vamos, vamos, vamos Te he pisado el pie Venga, me he curado, venga Vaya moche, me acaban de meter Una ráfaga entera en la cara, ¿eh? A las cajas de los otros, ¿no? No sé si tendrán, ¿eh? Sí, sí, sí Este está tocado, venga, ya Estoy Vale Tato plano arriba Sí Pídate esto de aquí, si quieres Un momento, rojo ¡Eh, crisis izquierda, eh! Crisis izquierda Aquí al lado, aquí ¿Los ves? No veo Igual hay cosas Cuidado con el tato plane, ¿eh? Que está sobrevolándonos Una fama, ¿la quieres? Eh, no Ya, pillo, pillo, pillo el coche Si lo pillo yo Voy entrando luego con él Otro casco, el track Llevo, llevo Vale Estamos dentro Coche Te veo Un abatido Está nada de arriba, ¿eh? Muertos De aquí, tío Creo que de rojo Muevo el coche, ¿vale? Por si lo necesitamos Fuera Gente en el coche Por aquí ¿Qué coche? Hay un buggy Enfrente nuestro En rojo Eh, hubo más aquí Bueno, serían los de antes ¿Potoplaying? Los del buggy Lleva, tío Lleva, ¿tab? No cae Uy, uno tocado, ¿eh? Tío Aquí otro Nos tiran cosas ¿De dónde? Amarillo Vale Lo toca otro Vale La amarillo está tocadito Vale Vale Vale, ya veo Amarillo otro, ¿eh? Vale Que te da el amarillo, cuidado Vale ¿What? Tiene la derecha, tiene la derecha a todo ese Con dos Con va uno Madre mía ¿Tú ya muerto? Vale Voy para atrás a este de no nos pulsen Madre mía, tío, no se cago vivo Están bien esos, tío Jesús, igual hay que pillar esto de aquí De momento Con el coche ¿Y si le roto por el oeste? ¿Me da tiempo? Sí No creo, tío Sí, sí Rota tú Siéntete vivo Voy a coger el coche y me meto ahí, ¿vale? Inventa, sí, sí Es que en la roca estaremos bien los dos, tío Es que le cojo el culo a los dos Y te vas a otro lado Bueno, ahí va, tap Le estoy yendo, ¿eh? Buena Tengo que ir, ¿eh? Sí, sí, le estoy yendo Mete un fuego Lo tengo aquí Buenísima Necesito coger aquí cosas, tío Aquí ha caído un crate hace un momento Tú, este de aquí tenía humo Yo quiero posina Píllalo, píllalo, rojo Me quedo con la esto Coche moviéndose por rojo Tiro silenciados aquí Les veo Lleva tap, un ghillie Viene coche aquí Voy No lo veo, lo escucho, pero no lo veo Vale ¿Cómo estás de zona por ahí? Uno tirado en la casetilla Cuírate, cuírate Es de abajo, ¿eh? Sí Has tumbado a uno, ¿eh? Le veo, le veo Lo tengo aquí Vale, tengo uno en el árbol Y el otro en la izquierda Aquí hay un humo ¿Qué árbol? Donde va la piña El otro está aquí Un tío aquí, en rojo Tío, qué pesa ese pibe Lleva tap Aquí Jesús Detrás, detrás Detrás, detrás Me tengo que cuidar Un batido He hecho mierda al otro Muertos, muertos Nos quedan cuatro Muertos los de arriba Cúrate Pues nos queda el pesado aquí abajo Dos en la caseta Y los dos de naranja Sí Voy a que se peguen Más humos en la caseta Me voy a curar aquí Sí Caigo Aguanta, aguanta Mierda Tío, me tienes que ayudar Con el de la izquierda, tío Lleva dos, tres Buena Vale, me tengo que curar Sale de la caseta Lo he visto Lo tengo a tiro Lo tengo a tiro Espera, espera Me estoy curando En el humo Curo yo derecha No, tío Derecha Me ha reventado, tío Nos queda uno El de la derecha Nos queda el de la derecha ¿Dónde está? Aquí Proneado por aquí Por el árbol Por rojo No, ahí te va a dar Espérate Juega A pillarme O a lucharle, tío Estaba tocado, eh Espera, espera Vamos juntos No veo No veo La sesión Espada al coche Joder, tío ¿Dónde? En el árbol Árbol, el coche ¿Está tumbado? Corre, corre No, yo no lo he tumbado ¿Va a tumbar bien? Ya, ya Es lo que te digo Que está tumbado No tengo nada, tío No tengo curas Revienta al coche Que explote Te acerco mi luz A ver si llego No, tranqui Terminita al coche Y explota, tío Quédate Todavía me puedes hacer de cover Va a tirar un asalto Quédate ahí, quédate ahí Aguanta No sé cómo he muerto, eh, tío No sé, tío Ah, sin picar Tranquilo Él está afuera Buena, tío Pero ese pibe Pero ese pibe que era Jesucristo, tío Escúcheme Yo no sé cómo he muerto, eh Me estaba apuntando, tío Y he muerto Ese pibe de repente Era malísimo Y luego se ha hecho Jesucristo, tío Eran los del árbol Todo el rato de la derecha Los pesados, tío Sí que sí, tío Esta se sube All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexing all on purpose And all my bitches bad Run running up a check Counting cameras in my jack Throwing all these racks I don't ever check the tag